Bueno, está con nosotros Eva Avellini, parte integrante del Centro de Estudios Benjamín Hoppenheim. Bienvenida, Eva. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cómo va? Bien, ¿todo bien? Bueno, nuevo informe. Sí, esta vez trajimos el informe de coyuntura que venimos haciendo todos los meses, hace más de un añito. La idea del informe es relevar un poco todas las cifras que están dando vuelta en distintos informes a nivel nacional y un poco provincial. Y bueno, en este informe se evalúa un poco lo que fue el primer semestre de este año 2017, lo que destacamos cuatro aspectos. Uno que consideramos muy importante es lo que es el déficit comercial y lo que es el tema de la deuda en nuestro país. Para este semestre se llegó a un nivel de déficit comercial que para que llenan un poquito la gente, el déficit comercial es lo que exporta el país y lo que compra y ese es el resultado. Sigue siendo negativo y llegó al récord similar al que tuvimos en 1994, ¿no? Donde eso se ve a que las exportaciones están un poco planchadas y las importaciones están creciendo en términos de lo que es en valor un 13% y en cantidades un 6%. Perdón, o sea que importamos más de lo que exportamos. Exacto, estamos importando más de lo que producimos y lo vendemos al resto del mundo y estamos comprando trabajo extranjero, ¿no? En vez de consumir trabajo argentino. Hoy trascendió una noticia desde Estados Unidos que tras la visita del vicepresidente norteamericano a Argentina, que nos preguntábamos, ¿a qué vino, no? Además de hablar de Venezuela, ¿a qué otra cosa vino? Bueno, vino a ser un lobby a favor de la industria porcina norteamericana, Donald Trump anunció que vuelven a venderle cerdo a Argentina. O sea, vamos a volver después de 1903, ¿te acordás el dato? En 1983 creo que fue la última vez, 86 era la última vez que Estados Unidos le vendió cerdo a nuestro país. Finalmente con Macri, el vicepresidente acordó que le vamos a comprar cerdo ya no solo a Canadá, como veníamos haciendo, sino también a Estados Unidos. Una mala noticia para los productores de cerdo. En los últimos años fue una de las producciones que más creció antes de esta nueva gestión y además porque también en función de la complementación y suplementar el gran incremento de precios de la carne, los argentinos empezamos a consumir mucho más cerdo y entonces también crece un montón la producción de cerdo, lo cual perjudicaría las importaciones a los que son los productores argentinos de cerdo, claramente. Por un lado, el tema de la deuda es grave porque desde que va a esta gestión ya tenemos un incremento de deuda en 35.700 millones de dólares que si uno compara lo que son los giros internacionales de moneda extranjera, equivale a esa misma cantidad de toma de deuda. Es decir, que lo que estamos endeudándonos, muy poquitos argentinos, que se calcula que son aproximadamente 800.000 personas, lo están girando al exterior, ¿no? O sea, el mismo volumen de deuda es lo mismo que los argentinos... La fuga de capitales. ...saban la plataforma, la fuga de capitales. Exactamente. Por lo tanto, digamos, lo estamos endeudando todos para los 40 millones para solo 800.000 personas, aproximadamente. Eso es uno de los datos que queríamos rescatar. Otro dato importante es el incremento de la Asignación Universal por Hijo, de lo que viene llevando hasta ahora, que también como una medida se implementó para los monotributistas. Pero sin embargo, reflotamos un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde recalca que la Asignación Universal por Hijo, de lo que viene de esta gestión, viene perdiendo un 8% de poder adquisitivo. Ese informe compara cómo con distintos productos la asignación viene perdiendo poder de consumo, al igual que casi todos los trabajadores del país. Por ejemplo, en el consumo de leche, su poder adquisitivo disminuyó un 40%, en lo que es huevos también un 30%. Y además, hace una diferencia en lo que son los créditos ahora que se viene implementando en la política anterior de los créditos de Argenta, tanto para jubilados y la gente que cobra la Asignación Universal por Hijo, donde ese crédito no es una tasa subsidiada, sino que es una tasa positiva. Es decir, que está por encima de la inflación. Por lo tanto, no se está ayudando a consumir y a potenciar el consumo a través del crédito, porque esa tasa de interés que es del 26%, cuando todas las estadísticas y las consultoras estiman un 20% de inflación este año, tiene una tasa de interés real del 6% positiva. O sea que es un negocio, no una ayuda. Lo que entrega el Estado por un lado, que pretende dinamizar el consumo, lo vuelve a recuperar mediante el crédito. Eso también por un lado, después en cuanto a la actividad económica en sí, se activó un poco en este semestre un 3% y fue potenciada generalmente por lo que es el tema de la construcción, que aumentó un 9% en lo que va a este semestre. Pero si nosotros tenemos en cuenta la caída del año pasado, que fue un 12%, todavía no se llegó a recuperar los niveles de empleo que teníamos en diciembre del 2015 en el ámbito de la construcción. El resto de lo que es industria y algunas pymes no han repuntado, su crecimiento es cero para el primer semestre del año. La construcción se explica con la obra pública, ¿no? Exactamente. No es que la gente se está haciendo casa, se está reformando la suya. Sobre todo en los distritos que, bueno, son del mismo color político que la gestión nacional, ¿no? Es en esos lugares donde se ha reactivado lo que es toda la obra pública y, bueno, por eso incrementó el empleo en esos sectores. Hoy se conoció, yo conocí en realidad hoy, pero en estos días se conoció una medida que tomó, por eso nos preguntamos qué pueden hacer los gobiernos provinciales para incidir en la economía, digamos, ante las decisiones económicas que toman los gobiernos nacionales, ¿qué puede hacer? Dos medidas que tomó el gobernador de Formosa, Gildo y Fram. Una es, implementó, debido a la baja del, bueno, lo decía recién, de la caída de la leche, del consumo de leche, amplió la copa de leche para los colegios secundarios, que normalmente las copas de leche son para las escuelas primarias, la amplió para los colegios secundarios. Pero la más importante, a veces más decisiva además, dos veces por mes, hay dos días por mes en donde los formoseños que tienen una tarjeta en el Banco Provincia de Formosa, una tarjeta de débito en el Banco Provincia de Formosa, les devuelve el 50% del gasto de la compra en supermercados y mercaditos de alimentos. Hay dos días que vos podés ir y compras hasta 3.000 pesos cada compra. Y te devuelven 1.500. Vos vas y compras 3.000 pesos de alimento y te devuelven 1.500. Al otro día te devuelven en tu cuenta bancaria, te activan, te devuelven 1.500 pesos el gobierno de la provincia de Formosa. ¿Sabés en qué? Hasta ahora ya llevan dos veces que se hizo esto. Dentro de la semana que viene es la tercera vez que van a poder comprarlo. ¿Sabés en qué se incrementó directa, estrictamente, el consumo? Carne y leche. Bueno, los dos productos explican la caída más grande del consumo, ¿no? Carne y leche. La leche tiene un incremento desde diciembre de 2015 hasta ahora del 80% en su precio acumulado. Y una caída en la venta de más del 20%. Exactamente. El tema con esas políticas es cómo controlás a los supermercados que previamente no te aumentan los precios. Claro. Sí, claro. O pasó en Provincia de Buenos Aires. O pasó en Provincia de Buenos Aires. Es el control de precios que solamente los gobiernos provinciales y nacionales, a través de la Secretaría de Comercio, que el secretario hoy de Comercio Nacional es dueño de una de las grandes cadenas de supermercados, por lo tanto, es medio difícil llevar e implementar el control de los incrementos de precios, porque la política de precios cuidados se siguió publicitando, pero no tuvo efecto, digamos, genuino, digamos, tal. Eso para controlar las tablets, con un programita, digamos, y no funcionó. Me pareció una buena alternativa la de devolverle, está bien lo que hice, hay que controlar después que salgan los supermercadistas que salgan las piolas y no todo. Uno de los primeros productos que te cortan es la carne y la leche, digo, lo que ha bajado el consumo de leche per cápita es notable, entonces, digo, el poder adquisitivo baja, automáticamente se empiezan a recortar algunos productos y en este caso no es sorpresa que justo los días que tienen un beneficio vuelvan a los productos que antes consumían, la carne y leche. Hay un dato interesante respecto de cuáles son los sectores perjudicados. Cayó más del 20% la venta de leche en el país. ¿Cuánto cayó la venta de leche chocolatada? Es un producto que se supone que la leche chocolatada lo compra en una clase social un poco más alta. 8. 8%. Explica cuáles son los sectores que más complicaban, digamos, se vieron en el bolsillo. Cayó 20 la leche y 8 la leche chocolatada. Es un dato interesante. Sí, en el informe demostramos un estudio de la consultora de Ferreres donde analiza por sector de nivel adquisitivo cuánto fue la caída de consumo. Para los sectores altos fue solamente un 4% recién en el 2017. En el 2016 no tuvieron caída de poder de consumo, por ejemplo. Y los sectores más bajos ya llevan más de un 10% de caída de poder de consumo. Claro. Y eso marca, bueno, a quienes está afectando, digamos, todas estas políticas económicas que son de apertura económica y una clara tendencia a la especulación financiera. ¿Van en línea con el centro de estudios, con la inflación que va marcando el IPEC? ¿Van más o menos en línea? ¿Van parejo con lo que usted se presenta en la ciudad? Nosotros solamente medimos alimentos y bebidas. No es toda la canasta básica total. El alimento y bebidas es uno de los capítulos que integra la canasta básica. Pero siempre nos está dando más o menos la misma tendencia. Lo que sí ahora el INDEC cambió su metodología al hacer el índice de precios nacionales. Antes nosotros veníamos comparando el índice de precios con el índice de precios en el Gran Buenos Aires. Que también la semana pasada, cuando se publicó a través del INDEC que la recomposición salarial fue del 13%, y mientras el índice de precios nacionales nos daba un 12%, un 11,8%, bueno, el gobierno festejaba que se le había ganado la inflación. Pero sin embargo, si uno mira el índice de precios que era en Buenos Aires, fue también un 13%, digamos, el acumulado para este año. Por lo tanto, estábamos empatados para este año, pero sí perdimos un montón de poder adquisitivo el año pasado producto de la devaluación.